Y en el caso de José Rosa Saizpuro, como lo plantea en este análisis mi compañero Alberto de la Rosa, todo parece indicar de que una de sus probabilidades es que asuma la candidatura al gobierno del Estado por los partidos pequeños. Es decir, para el PRD, para el PT y para el Partido Convergencia, José Rosa Saizpuro sería, sin lugar a dudas, un excelente candidato. Aún y cuando las posibilidades de obtener el triunfo sean prácticamente mínimas. Pero esta explicación se la va a proporcionar a usted, mi compañero Alberto de la Rosa. A últimas fechas, José Rosa Saizpuro Torres ha demostrado altas dosis de desesperación ante lo fallido de sus estrategias para alcanzar la candidatura a gobernador por el partido político en donde hasta el momento milita el revolucionario institucional. Pero esa inquietud no solamente se debe al triste panorama que tiene al interior del PRI debido al control absoluto de Ismael en su calidad de jefe político de este partido, sino a que también se le van acabando sus posibilidades de ser candidato por la oposición. En efecto, así como en el Partido Acción Nacional, se le fueron cerrando las puertas ante la negativa de los cuadros de abolengo, así como al fantasma de la tercera postulación de Rodolfo Elizondo, aparentemente al político de Tamazula le queda una segunda carta, que son los partidos de izquierda que conforman el Frente Amplio Progresista, que son el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia. Sin embargo, Pepe Rosas tiene de operador en la izquierda José Ramón Enrique Serrera, quien de momento ha hecho a un lado los videos que dice tener en donde se puede observar al PRIista negociando al puro estilo bejarano el cambio de los votos de sus delegados en la convención de hace seis años en donde Ismael resultó ungido como candidato a gobernador por el PRI. Ahora, ese material videográfico que mostró a Monárez Rincón y cuya evidencia plasmó en su libro quedó atrás. Ahora, los une su inquina contra el mandatario duranguense. Así es, este par de personajes ya tienen dibujado el siguiente escenario. Aispuro, como candidato a la gubernatura, y Enrique Serrera a la presidencia municipal de Durango por el Frente Amplio Progresista, pero ya surgieron una serie de inconvenientes que desvanecen esta posibilidad y que mejor analicemos a continuación. En primer lugar, tenemos que desde inicios de la presente semana, Gustavo Pedro Cortés ha tenido contacto con representantes de los medios de comunicación para expresarles que el candidato del PT al gobierno de Durango será el senador Gonzalo Yañez y se ve muy difícil que quiera ceder en sus aspiraciones, así como en 1998. Al interior del PRD se antoja un panorama bastante complicado por la permanente disputa entre los Cruz Martínez y Soledad Ruiz Canán, así que se percibe que no lograrán ponerse de acuerdo en un momento dado y no se descarta que se sumen a la aparente causa del Negro Lizondo como en 1992. Solamente a Rosa Saispuro le quedaría el partido Convergencia gracias a la buena voluntad del Dr. Enríquez. Pero es de sobra conocido que este partido no cuenta con estructura y mucho menos con presencia, y si decide abanderar los colores naranjas, sin duda que repetiría un cruento escenario, peor al que vivió el Dr. Máximo Gamis en el 98. Así es, todo indica que su plan B de irse a descansar a su casa está a punto de hacerse realidad. Llegamos a la parte final de nuestra edición correspondiente este sábado 19 de diciembre del año 2009. Le reitero la invitación para que mañana domingo, a partir de las 8 de la mañana, regrese con nosotros en Análisis Político, aquí en Canal 10, el 10 en Televisión. Gracias. 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 Gracias.